Bueno, estoy acá con Nicolás Carrillo Nablega Pinky Acaban de terminar el tercer partido de Mayuato 7 Contame un poco como fue el balance del día de hoy El día de hoy tuvimos una jornada muy intensa Con 5 partidos más o menos Lo cual ganamos 3 y perdimos 2 La verdad que fue un balance muy positivo Porque probamos muchos chicos Que nunca los habíamos visto Y la verdad que se pusieron la camiseta al hombro Y salieron a dejar todo Y la verdad que la competencia de este 7 para Paraná Está complicada Bueno, se vio un buen partido de Salta Muchos chicos jóvenes como Fran Muñoz, Chucho Mazafra Vos también sos uno de los que más experiencia tiene Y dentro de la cancha un poco ¿Cuál es la apuesta del 7 para Salta? No, estamos muy bien Para mí estamos los primeros 4 de la Argentina Y hay que seguir trabajando para estar primero Desde Chucho Mazafra, Fran Muñoz Los chicos están muy bien la verdad Se los ve con muchas ganas de estar en el plantel Y la verdad que muy contentos Porque yo al principio pensaba que no estaban subiendo chicos Pero hoy me di cuenta que los chicos están para mucho más Bueno, bien que el 30 de noviembre se ven en Corrientes Luego el 3 y 14 de diciembre se ven en la República ¿Y cómo sigue la preparación de los mayotos 7? Nada Tenemos que seguir trabajando El lunes, miércoles y viernes Hace mucho trabajo físico Porque eso es lo que nos falta un poco Y creo que a Corrientes va a ir un grupo parecido Un poco más de jóvenes para seguir probando Hay muchos chicos que como yo no pueden estar por razones laborales Pero sí, los chicos están muy bien para afrontar ese tipo de campeonatos Bueno, muchas gracias, mucha suerte Y bueno, esperar ahora que el 15 le gana a Tucumán, ¿no? No, sí, sí Bueno, gracias Chao, chao